Música Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a aguantar el capítulo número 4 de Shikai Shet Magizhan Otro isekai de esta temporada Este es el que dos chicos de... bueno En un principio tenía que ser uno, pero en fin Nuestro prota tenía que ser transportado y evita que Rin, me acuerdo el nombre de la chica, eso sí Se transporta y la empuja para que salga y ella se mete corriendo otra vez de nuevo para salvarle O para que no esté sola, no sé, no recuerdo Y se transportan los dos Luego llegan al mundo y encuentran a un unicornio negro de obsidiana El secreto sacrificado para que ella huera Los salvan, en fin Las movidas, pero en fin Que luego se entrenan y bla 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 Empecemos con los personajes Aquí tenemos el primero, Taichi No tengo adecuación a todos los atributos mágicos Mago Tener, mago único La capacidad que tiene Una capacidad de magia y fuerza mágica Y lucha por una fuerza física por la magia Por la fuerza física por la magia Hay algo aburrido en los favores de los demás Y creo que es mi mejor amigo venido A otro mundo juntos La segunda Es una máquina, se llama Rin Se llama Rin, no hacerme caso Un recurso raro que puede manejar los cuatro atributos Es verdad, los cuatro atributos mágicos principales El fuego, el viento, el suelo y agua Bueno, tierra Cuatro grandes magos Tener La capacidad de Ella es una patata simultáneamente de brujería Que utiliza el conocimiento de la escuela La brujería con múltiples atributos Se convierte en una aventurera En combinación con Taichi Pero a menudo se siente abrumado Por situaciones y comportamientos Está enamorada de Taichi, ¿vale? Esta es Miura Esta también Es una excelente hechicera Que manipula la magia de fuego Y los tributos de tierra Que crea barro, ¿qué recordar? No me acuerdo No, no me acuerdo No me acuerdo Que nosotros no lo enseñaban Pero no me acuerdo Pero también tiene una gran habilidad En el manejo de la espada Tiene la capacidad de manejar Su actitud es para aventureros De rango A Solo Una chica elfa Rubia, glamurosa Pero en Valencia Es llamada la espadadachín dorada Por otros aventureros Remir Una hechicera de primera clase Con dos nombres Hechicero de las hojas caídas Es la autoridad de la magia La que hace que el mundo O sea un nombre Y no es asagerado decir Que su capacidad es de primera clase En el mundo Actualmente basado en el bosque De las afueras de Azupala Está enseñando a Miura Mientras disfruta De sus pasatiempos De organización mágica y cocina Ahí se han salido Tampoco 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 Vale pues Eta No me puedo contestar Las principales que han salido por ahora Sigamos La historia Episodio 3 Aventurero fugitivo Con seguridad Aichi Y Rin Calificados como aventureros Se asentaron en la posada Mithril Con la solicitud de rango E más simple Un día La capacidad del gremio Es esperada por el gremio Y la solución De la solicitud difícil Se ofrece de inmediato Fue una solicitud Para un aventurero de rango De fallar dos veces Para investigar a los africantes En barrios marginales Es verdad Antes de que se fueran al gremio Aventureros Eh Le ponen Para que practiquen Ya en combate Un poco más Intenso ¿Vale? Y practican Lo derrotan Y todo Están viendo a Rin Sonreír No sé quién es Propuesta del gremio Oh Una Cerámica No sé Esta es enamorada Me gusta el ending Que nos muestra Como ella Intenta hacerlo Pero en plan Dice que no O sea No se quiere poner Como nada Extraño O quiere cambiar Su apariencia Y quiere que Taichi se enamore De ella Natural No con cosas Ni maquillaje Ni nada Eso me gusta Y aquí estamos Viendo aquí A Taichi Usa alumbrado Magia de alumbrado Y aquí con Rin Aquí usa la elfa Una espadachina Que parece que está matando Y Taichi Quise que yo No sé Que alguien Que haya dicho O algo así Porque se ve súper serio Y me duele La estómago Y pues no sé Está bastante bien De verdad O sea No sé si se cae De esta temporada Están siendo Bastante interesantes Cosa que no Me sorprende Me sorprende Me sorprende Está bastante bacán Y pues nada Vamos a ver Avance Bueno avance En el nombre En el nombre del titulo A ver Queridos principiantes Próximo episodio Queridos principiantes Pues habéis visto Que no se parece En nada Al titulo anterior Así que nada más Aquí lo dejo Ale Hasta la próxima Adiós Adiós ¿Ki-Zu-Ku-Ka-Nah?